El reconocido artista no se guardó nada, en medio de la pesadilla familiar con ISA Pantoja, el conflicto con Anabel Pantoja y los rumores de crisis matrimonial con Irene Rosales, Kiko Rivera reapareció en el programa de Ana Rosa. Por primera vez, brindó detalles de su vínculo amoroso con su esposa y como broche de oro, se refirió a su madre, Isabel Pantoja. Luego de que tildaran a Kiko Rivera de Desleal, el DJ y su esposa dejaron en claro que no hay ninguna crisis entre ellos y bromearon sobre los rumores de terceras en discordia en su historia. En directo, el hijo de Isabel Pantoja comentaba de su esposa, «Es lo mejor que me ha pasado en la vida». A su vez, el reconocido músico manifestó públicamente que lleva una vida soñada con sus dos herederas quienes se han transformado en un verdadero pilar fundamental de su vida. «Con dos hijas, felices, aguantándonos, ya no nos queda otra», declaraba el cantante entre risas. Por otra parte, Kiko Rivera apenas se ha pronunciado sobre la boda de su prima, Anabel Pantoja, quien contrajo matrimonio con Omar Sánchez. Luego del fallecimiento de doña Ana Martín, su abuela. Para sorpresa de muchos, el popular DJ bromeó sobre la complicada situación en la finca. «Allí encantora hay leña», aseguraba el esposo de Irene Rosales. Una vez más, Kiko Rivera confirmó públicamente que retomó el vínculo con su madre, con quien estaba peleado por múltiples diferencias financieras. Al parecer, madre e hijo están intentando arreglar las problemas para unir nuevamente a la familia.